Y el video más difícil que hemos hecho, te lo juro. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hola! Niño no hagas más ruido. Relájate que todavía no has entrado. Y más a** vas a estar acompañado. Pero me va a hacer esto, está bravísimo. Bravísimo, porque tú vas a ir a buscar otra gente para llegar para tu casa. ¡Hola! Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Vale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Y también tengo TikTok Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, en el video de hoy Vamos a estar buscando un fantasma Así mismo como lo oyen El fantasma de Dora Socks Yo no sé por qué yo me meto en estas cosas, te lo juro Yo no sé qué hago aquí todavía Ok, les voy contando un poquitico Sobre este cementerio, mis amores Déjenme explicarles que este cementerio No voy a poder hacer la historia del cementerio Mis amores Ay, ya no voy a poder Ay, ¿por qué tú miras para allá? ¿Tú estás viendo algo? ¿Tú estás viendo algo? Mis amores Les cuento que este cementerio Es uno de los más viejos acá en Miami Y en el 1805 fue fundado Se dicen que hay más de 200 Mijo, hasta aquí nada más yo voy a poder caminar Yo voy a poder entrar aquí Te lo juro Yo no voy a poder entrar Niña, si vamos por el borde Nunca vamos a estar adentro Ok Se dice, mis amores Que hay más de 200 personas enterradas En este cementerio Pero desafortunadamente No se han encontrado todas Y solamente hay cuatro Y ya estoy viendo una desde acá Atrás también hay otra tumba Mis amores Creo que hay como unas cuatro tumbas Que todavía se pueden ver Y son de los founders De lo que fue Miami Mis amores Los nativos de acá Mis amores Así que cuando vinieron estas personas Como fue Andy Flagler Los Tom's Todas estas personas estuvieron acá Por tu madre No miren más para allá Que me va a dar un hit Tú aquí a mí Por respeto a las almas Que están aquí Mis amores No vamos a estar grabando Las tumbas Ni nada de eso Solamente voy a estar haciéndole La historia de Dora Suss No mijo Hay muchas tumbas Hay muchas tumbas Tengo miedo La tumba que venimos a buscar Especialmente Es al fantasma De una señora Que murió El 18 de diciembre De 1905 Se dice que ella salió Después de haber hecho Todas sus cosas en la casa Y había agarrado Lo que era Un carrito Con su caballo Para ir a buscar más cosas Y era una señora Muy conocida En el área de Miami Porque su esposo Trabajaba como comerciante Camila ¿Qué tú bajaste? Camila Ustedes no lo oyeron ¿Tú lo viste? ¿Eso fue un bicho? ¿Fuiste tú? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? El uuuh Demasiada actividad paranormal Ya lo había escuchado Que había mucha actividad paranormal De hecho se habían encontrado Hasta un Una cosa redonda Una cosa redonda Se lo juro Yo les voy a hacer el cuento Ahora de Dora Desde mi carro Dale, vamos para adentro No, no puedo Vamos a caminar por aquí Por el borde Mira, por adentro Pero por aquí Por el borde No, que ahí está La tumba del bebé Que lugar más creepy este Te lo juro Por tu madre Es tanta Que video tan difícil Mi amor Estoy grabando el video Más difícil Del mundo mundial Te lo juro Estoy en un lugar Donde hay muchísima Actividad paranormal ¿Juan? ¿Juan? Mira, no se ve Juan Ay Dios mío Mi amor Estoy en un lugar Donde hay mucha actividad paranormal Mis amores Yo traté De hacerles toda la historia Todo lo que pude Desde adentro Pero de verdad Hay demasiada actividad paranormal Si este video Llega al millón de likes Yo creo que yo vuelvo a entrar ahí De noche Pero si no No El caso es Mis amores Que a esta señora Ella se pierde Ese 18 de diciembre Del 1905 Y aparece A los tres días En lo que le llamaban El desván del diablo Tres días después Encontraron el cuerpo De esta señora Totalmente mutilado Con signos de estrangulación Con signos de Golpes en la cabeza Miami, Florida Diciembre 19 Dora Socks Ha sido asaltada Y asesinada Muy cerca del cementerio Dora había estado En el centro de Miami Haciendo unas compras Y su sobrino La acompañó Hasta una parte De su regreso a casa También dijo haberla visto Y hasta la escuchó Pero en ese momento Pensó que estaba cantando Ahora Pensando fríamente Quizás estaba gritando Que la ayuda Mis amores Cosas muy raras Han estado pasando En este lugar O sea Yo estaba hablando Con Puchi Se cayó la llamada Nos quedamos sin batería Ahora pudimos encontrar Un lugar donde yo Me pudiera sentar Para coger como que Un break Y poder terminarles La historia Es un lugar Con mucha Mucha actividad Paranormal Pero mucha Como les había contado El asesinato de Dora Fue tan pero tan horrible Mis amores Que se hizo popular En todos los Estados Unidos Y todos los investigadores De todo el país Vinieron a Miami Y cuando ya estaban aquí Le echaron la culpa A un señor llamado Cary Aunque eso ha quedado Un poquito turbio Porque el caso Tomó tanta fuerza Pero tanta fuerza Que lo pusieron A dormir Echándole la culpa A este señor Que no se sabe Si lo hizo o no Se dice que Dora Anda por todo Este cemiterio Y es de esos fantasmas Con más llanto Con más sufrimiento Y hasta llega A asustarte Estuvo contando A una muchacha Que una vez Vio a una señora Vestida de negro Sentada sobre una tumba Y le pareció muy extraño Y la siguió Y se desapareció Atrás de un árbol Y da la casualidad Que a Dora La encontraron En un árbol Una vez que pasó esto La chica decidió Esperarla afuera En eso pasó La policía Y ella le dijo Que estaba esperando A una señora Muy rara Que había dentro Del cemiterio Vestida de negro Completamente Y los policías Le dijeron Tranquila Esa es Dora Es como parte De la familia Se dice Que el cuerpo De Dora Nunca ha podido Descansar Descansar De la familia De la familia De la familia ¡Gracias!